No te quedas mucho tiempo Gracias por ver el video 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 Aquí hay una escalera Vamos ¿Solo tengo que ponerla aquí? Muy bien, ¿no? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? ¿Estás sola? ¿Estás sola? ¿Hay alguien? ¿Alguien? ¿Alguien más contigo? Oh, vaya... ¿No? ¿Estás sola? Ok, ya... ¿Este es tu cuarto? ¿Esto? Es fantástico. ¿Estos son tuyos? ¡No! ¿Lisa? ¡Tranquila! ¡Es mío! Me lo gané en gimnasia. Debí haber ganado el primer lugar, pero Missy King hizo... ¡Lisa! Lisa, ¿escuchas los disparos de afuera? Aquí es peligroso. Está en la escuela. Y mi mamá me llamó y me dijo que volviera a casa sin detenerme. Dijeron que me esperarían y que nos iríamos juntos y... Cuando llegué había una nota que decía que se fueran con unos hombres y... Y no sabía qué hacer. Así que... Así que me escondí y... Y no sabía qué hacer. Está bien, está bien, está bien. Lisa, no muy lejos de aquí. Hay un campamento. Deberías dejar que te saquen de aquí. Hay personas ahí. Hay personas. Las conozco. No quiero mentirte. Es un campo de trabajo y para comer debes trabajar. La vida será difícil. Al menos no morirás de hambre. ¡No! Mi mamá va a venir a buscarme. ¿Ella es tu madre? Dijiste que no regresó, ¿cierto? Ella tal vez está en el campamento. ¿Mamá está en el campamento? Sí. Sí. Sé que ella me espera. Ok. Quédate cerca. ¿Siguen ahí afuera? ¿Los hombres con las armas? No, ya no debemos preocuparnos por ellos. ¿Los mataste? Se fueron. Bien. Mucha gente enferma. No, ya no debemos preocuparnos por ellos. No, ya no debemos preocuparnos por ellos. No, ya no debemos preocuparnos por ellos. Oh no. Cuidado. 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 ¿Qué es eso, Fricker, eh? ¿Qué es eso, Fricker? 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 Tengo el uso perfecto para esto. Tengo el uso perfecto para esto. ¿Qué es eso, Fricker? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Fricker? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Sí, carne. Combustible. ¿Alguna vez has montado el motor? No. Solo sube detrás de mí y sujétate fuerte. Oye, ¿cuál es tu nombre? Deacon, mi nombre es Deacon. ¿Lisa? ¿Cómo es que viviste sola de tanto tiempo? Mi papá colecciona rocas. Solía traerme aquí para buscar geodas. ¿Geodas? ¿Qué es? Son rocas, pero son muy hermosas cuando las abres. Bueno, eso suena genial. Solíamos ir al... ...cráter Delfnam... ...al Ambron y al Cráter Moon... ...a todos lados. ¿Crees que él también está metáforo? Ah... No lo sé. Mierda, hay alguien en el túnel. ¿Qué? Escúchame. Esos disparos que escuchaste eran hombres muy malos. ¿Entiendes? Quédate aquí y encuentra un escondite. No salgas hasta que te diga, ¿sí? Sí, bien. Muy bien, desgraciados. Muévete. Muévete. ¡A él! ¡A él! ¡Entrocediendo! ¡Vamos! ¡Abran fuego! ¡A lucharado! ¡Me dispararon! ¡Por fin! ¿Qué rayos? Me queda mucha munición. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lisa! ¡Niña! ¡Vamos, es seguro! Puedo usar esto. Con esto basará. Vamos, sube. ¿Estás bien? Sí, sí. Creo que quiero irme a casa. No, niña. Estarás a salvo en el campamento. Ya lo verás. Bien. Lisa, te haré una pregunta. Necesito que también haces bien. ¿Alguno de tus vecinos? ¿Alguno tenía armas o fuego? Ya sabes, como pistolas, rifles, cosas así. No. Unos hombres vinieron y se llevaron todo. ¿Los hombres? ¿Eran como los del túnel o usaban uniformes como en el ejército? Como el ejército. Pero estaban muy sucios y tenían banderas hechas por ellos mismos. Ejército del condado de Shoots, creo. No recuerdo. ¿Había alguien con ellos? ¿Mujeres? ¿Niños? No recuerdo. Bueno. Tommy lo recordaría. ¿Tommy? Tommy Strickland. Mi mejor amigo. Pero... se fue. Fue a esconderse con su papá. ¿A esconderse? No lo... Si podré construir un refugio antiaéreo y metió todo tipo de cosas. Papas, bebida, agua, armas, ya sabes. Bueno, bueno, ¿sabes dónde está? No. Quería que fuera con él, pero sabía que mi mamá y los papá verían por mí. Aquí se acerca la entrada. Muy bien, aquí es. Llegamos. Solo quédate conmigo. Abre la puerta. Ha estado aquí antes. Bien. Vaya, ¿quién tenemos aquí? ¡Señora Toque! ¡Oh, Dios mío! Lisa, cariño. Está bien. Ya estás a salvo. ¡Mamá y papá! Todos se enfermaron y no sabía qué hacer. Vinieron hombres y la gente se enfermó y... ¡Shh! Está bien. Ya estás a salvo. Es un milagro. Es un maldito milagro. Éramos vecinos, ¿verdad, Lisa? Yo vivía al final de la calle. Conocí a sus padres. ¿Están aquí? Díganme que sí. Cariño, tú conoces la respuesta. No. No están aquí. Entremos. Hay que bañarte. Te daré de comer y después veremos dónde dormirás. ¡Entren! ¡Que coma algo! ¡No! Ve a ver a Al-Kai. Actualizaré tus créditos esta noche. Oye, oye, Toque, ella ha pasado por mucho. Yo me preocuparé sobre cómo. No, en serio, no la trates como a todos los demás. No me digas cómo dirigir mi campamento. ¿Te vas a mudar aquí? ¿Me ayudarás a dirigirlo? Entonces podrás opinar. No te ablandes conmigo, Dick. No te ablandes conmigo, guy. ¡Gracias!